Maravilloso que usted esta noche se una conmigo Levantando las manos hacia ese altar, voy a pedir al hermano Weyman Levanten sus manos aquí Le declaro que a partir de esta noche La unción sobrenatural de Dios Será fuerte, muy poderosa sobre su vida Para derribar fuerzas del mal Para quebrantar poderes de las tinieblas Para ser un ganador de almas Para ser usado en prodigios y milagros Declaro la unción poderosa de Dios Que lo convertirá en un evangelista fuerte De enorme influencia en muchas naciones de la tierra Declaro que mucha gente será unida a su vida Para aportar finanzas que contribuyan al desarrollo de su ministerio evangelístico Desata una gracia sobrenatural de Dios Y una influencia poderosa para operar bajo el poder Y la unción de Dios Venga la unción de Dios Sobre su vida Repose Sobre su cuerpo Que mientras predique la palabra Los corazones se enternezcan Y la vida del Espíritu Toque Y salve a los extraviados Fuego de Dios sobre él En el nombre de Jesús Dice el pueblo conmigo Amén 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 Honduras Es tu tiempo Gloria a Dios Bendiga el nombre del Señor Yo he venido esta noche Para declarar vida sobre ustedes Yo vengo a profetizar vida sobre ustedes Vengo a declarar una nueva temporada Para cada uno de ustedes Lo declaro sobre la nación de Honduras esta noche Es tu tiempo Es tu temporada Tú has sido creado para esta temporada Come on Arise Arise Bless the name of the Lord Jesus Diga conmigo Jesús Jesus Jesús 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 Bless you tonight Dios le bendiga esta noche You are amazing Déjenme decirles algo Ustedes You are beautiful Son Hermosos y maravillosos Y yo verdaderamente creo Y yo verdaderamente creo Que esta noche Dios va a marcar tu vida Cada persona esta noche Yo creo que Dios te quiere marcar con el fuego Él quiere que te enciendas en el fuego del Espíritu He wants to set you on fire Dios ha venido para encenderte en el fuego That you would burn for God That you would burn for the Lord You are a star Tú eres una estrella You are the light of the world Tú eres la luz del mundo You are a city set on a hill Tú eres una ciudad cimentada sobre la roca And God has created you for such a time as this Y Dios te ha creado en el tiempo Para este tiempo It's time to believe Es tiempo de creer What God says about you Levántate Dice el Señor You are his son Tú eres su hijo You are his son Tú eres su hijo You are a man of God Tú eres un hombre de Dios And the Lord has plans for you Y Dios tiene planes para ti Come on It's time for us to reject what the enemy said about us Es tiempo para nosotros que rechacemos lo que el diablo ha venido diciendo This is not the murder capital of the world Señores Esta no es la capital del asesinato This is the life capital of the world Es la capital de la luz del mundo Come on In Jesus name In Jesus name In Jesus name In Jesus name Life, life, life Vida, vida, vida Instead of waking up hearing about murders every day En vez de que te levantes y escuches solo asesinatos todos los días Yo profetizo que te vas a levantar escuchando vida de Dios cada día Vas a empezar a ver y escuchar milagros todos los días Todas las ciudades de Honduras van a venir a Dios Hoy es el día del Señor En el libro de los hechos Capítulo 3 Verso 3 Capítulo 3 Pedro se levantó en medio de la multitud Y les dijo arrepiéntanse Y conviértanse Y entonces los tiempos del refrescamiento van a venir Y la palabra arrepentimiento En la Biblia Significa cambio de mentalidad Así es que tú eres bendecida Y tienes favor Dios so loved Honduras Dios ama Honduras Que Él dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Yo quiero a ustedes desafiarlos esta noche Yo quiero decirles a ustedes la verdad La vida es corta Solo tienes una vida para vivir Pero entonces vívela para Jesús Come on Honduras for Jesus ¿Cuántos pueden decir Honduras para Cristo? Honduras for Jesus ¿Cuántos pueden decir Honduras para Cristo? I declare that the nations will know of Honduras Yo declaro que las naciones van a escuchar de Honduras I believe that many of you are going to be sent out like arrows to the nations Yo creo que muchos de ustedes Dios los va a lanzar como flechas en las naciones Si no querés aplaude fuego Muchos de ustedes van a salir encendidos en el fuego esta noche Muchos de ustedes ahora mismo están sintiendo el fuego en ustedes Muchos de ustedes no van a poder ni dormir esta noche Porque el fuego va a arder muy fuerte dentro de ti Suena en la trompeta en Sion Suena en la trompeta en Sion Jesús es digno Jesús es digno Jesús es digno Él es digno de que cada uno de nosotros rindamos nuestra vida a Él Y que verdaderamente le entreguemos nuestra vida a Jesús Vamos 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 Expulsa de tu vida Todo aquello que no tiene que estar ahí Que no viene de Jesús Porque yo les vengo a decir a ustedes Jesús Jesús Es lo más hermoso de toda esta tierra Jesús Es lo más hermoso de la tierra Jesús es el tesoro Vamos 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 You must be born again Tienes que nacer de nuevo To enter the kingdom of heaven Para poder entrar al reino de los cielos You must be born again Tienes que nacer de nuevo To enter the kingdom of heaven Para poder entrar al reino de los cielos You must become like a child Te tienes que volver como un niño To enter the kingdom Para poder entrar al reino And I want to ask you tonight Yo quiero pedirte esta noche To go low Que puedas ir más allá To reject the sin of the world Que puedas rechazar el pecado del mundo Reject the pleasures of life Que puedas rehusar a los placeres de este mundo Because Jesus is worthy Porque Jesús es más digno Jesus is moving all over the planet Jesús se está moviendo sobre todo el planeta ahora mismo The spirit of God is moving all over the earth El espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra Revival is sweeping the nations La palabra de Dios se está avivando las naciones Don't miss your time No pierdas tu tiempo Don't miss your time No pierdas tu tiempo You are a mighty woman of God You are a mighty woman of God You have been created to change the world Fuiste creada para cambiar al mundo Mighty man of God Hombre de Dios Rise up Rise up Rise up Rise up Rise up It is your time Porque es tu tiempo It is your season Es tu temporada I speak breakthrough over you tonight Declaro rompimiento sobre ti In Jesus name En el nombre de Jesús In Jesus name En el nombre de Jesús If you have your Bibles Si tú tienes tu Biblia I want to ask you to turn to Proverbs Quiero que abras Chapter 10 La Biblia en el libro de Proverbios Capítulo 10 Proverbios Chapter 10 Proverbios Capítulo 10 Si tu Dios está muerto Guarda silencio Si tu Dios está vivo Grita Hallelujah Proverbios Capítulo 10 Capítulo 10 Versículos 5 y 6 Dice la palabra de Dios Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo El que recoge En el verano Es hombre entendido El que duerme En el tiempo de la ciega Es hijo Que avergüenza Hay bendiciones Sobre la cabeza Del justo Pero violencia Cubrirá la boca De los impíos Yo quiero declarar Sobre ti Esta noche Aquello Todo aquel Que recoge En el verano Es hombre entendido Pero el que duerme En el tiempo De la cosecha Es hijo Que avergüenza Yo quiero declarar Sobre usted Esta noche Que el llamado Está Sobre todas Las naciones La alarma Se ha encendido Sobre todas Las naciones El Señor Ya viene Así es que Es tiempo Para Honduras Que despierte Y se levante Es tiempo Para Honduras Que se despierte Estamos en el momento De la gran cosecha Yo verdaderamente Creo Que estamos En el más grande Momento De la historia Humana Billions Of men And women And children Will come Into the kingdom In this hour Billones Billones De hombres Y mujeres Y niños Vendrán Al reino De Dios Vas a ser llamado Lámpara encendida Llena de aceite Tú has sido llamado Para arder Ha sido llamado Para estar Verdaderamente Con vida Yo profetizo Sobre ti Esta noche Levántate 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 De entre los muertos Y la luz Del Señor Brillará Sobre ti Tonight You must Come to Jesus Esta noche Tú tienes Que venir A Jesús Jesus Is the way Jesus Is the Way Jesus Is the Truth Jesus Is the Truth Jesus Is the Life There's No Other Way Fire 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 There's No Other Way Until The Father Except Through Jesus 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 All Who Are Thirsty I'm proud To You Tonight Church If You're Thirsty If You're Tired Of Being Dry Tonight If You're Tired Of Being Depressed Tonight Come 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 And Be Fill Come And Be Fill With The Living Water Jesus 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 Is King Jesus Is King Day And Night Night And Day Thunderings And Lightnings Surround The Crone Room Rayos Y Truenos Han Estado Cayendo And The Elders Cry Holy 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 And The Ancianos Gritan And Cantan Santo 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 And The Angels Of God Cry Holy 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 And They Say Worthy Is The Lamb Worthy Is The Lamb Digno Digno Es El Cordero It's Like Fire Shut Up In Our Bones The Word Of God Is Alive La Palabra De Dios Es Vida It's sharper Than Any Two Edged Sword Lord I Want To Invite You Tonight Don't Go Another Day Without Fully Giving Your Life To Jesus And I'm not Talking About Just A Prayer I'm Talking About Laying Your Life Down As The Apostle Paul Wrote These Words He Said It's No Longer I But Christ In Me Christ In Me The Hope Of Glory Come on Give God Glory Vamos Alguien Que Le De Glory A Dios Alguien Que Le De Glory A Dios Él Es Digno Él Es Digno Jesus 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 Is After Every Cartel Leader Jesus Is Buscando A Un Los Líder De Los Carteles Jesus Is After Every Gang Member Jesus Is Buscando A Los Dem Maras Y Pandillas Jesus Is After Every Murderer Jesus Is After Every Thief God So Loves The World Your Life Is Going To Change Tonight God Has A Plan For You And I See Joy Coming Over You Go Joy Go Go And I See doors Opening For You Puedo Ver Que Puertas Se Te Van A Abrir Yo De Claro Esperanza Sobre Ti Jesus 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 Do Do you Hear the Sound Can Do you Hear the Sound Do you Hear the Sound There's a Sound Being Released In This Hour Hay Hay Son Del Cielo Que Está Siendo Liberado Esta Noche God Is Raising Up Every Member Of The Body Dios Está Levantando A Cada Miembro Del Cuerpo We Will No Longer Just Fill Buildings You Are Going To Consume The Earth With The Glory Of You Are The You Are The Building Tú Eres El Edificio Jesus In You Es Jesús Dentro De Ti Es El Avivamiento Jesucristo Será Proclamado En Cada Nación De La Tierra He Venido Esta Noche Honduras A La Iglesia La Cosecha Y Si Hay Otra Iglesia En Este Lugar El Libro De Apocalipsis Capítulo Dos Dice I Know Your Tribulation I Know What You Have Suffered I Have Realized That Many Of You Have Went Through Hardships Muchos De Ustedes Han Pasado Por Cosas Muy Dolorosas But He Says This One Thing I Have Against You Contra Ti Hay Una Sola Cosa Que Tengo En Contra De Ti Es Que Has Dejado Tu Primer Amor Yo Te Quiero Pedir Esta Noche Hermosa Novia De Cristo Vuelve Al Amado Vuelve A Jesús Hubieron Días Donde Hubo Fuego En Tu Corazón Pero Que Vuelva A Haber Gozo En Tu Corazón Tienes Que Pasar Tiempo Con Jesús Jesús Él Te Ama He Venido Desde Tan Lejos Porque Jesús Porque Jesús Te Ama Él Te Ama Él Te Ama Porque Él Te Ama Dios Es un Fuego Consumidor Él Desea Que Tú Puedas Arder En Él Ustedes Son Sus Hijos Y Él Tiene Un Plan Para Ti El Plan Que Tiene Para Ti Es Para Prosper Arte Y No Para Que No Tengas Nada El Verso 6 Del Libro De Proverbios Capítulo 10 Mírenme Todos Por Favor La Biblia Dice Que Tú Has Sido Justificado Inocente Que Tú Eres Justo Por Causa De La Sangre Del Cordero De Dios No Es Por Obra De La Ley Pero Es Por Tu Fe En Jesus Puesta En Jesus Ustedes Han Sido Creados Y Están Inocentes Hoy Tu Pasado Ha Sido Perdonado Ha Sido Borrado Así Como El Borrador De Un Lápiz Borrando Lo Que Fue Escrito Cuando Tú Pones Tu Fe En Jesús Y Te Devuelves De Ese Tipo De Vida Pasada Todo Es Perdonado Jesús Es Nuestro Abogado Yo Verdaderamente Creo Que Todo Aquel Que Ya Es Creyente Que Está Aquí Esta Noche Dios Te Está Llamando Ahora Mismo En El Espíritu Para Que Te Pongas Correcto En Tu Vida Y Estoy Hablando Acerca De Arder En Dios Vamos I Want To Ask You To Come On A Journey Tonight See God Is Raising Up Men And Women Of God Who Who Will Say No Matter What I Would Go I I Will Give My Life To Jesus Because He Is The King Because He Is The Bible Says That He Has A Robe Around Him And That Written On That Robe Y Sobre Esa Vestidura Hay Una Escritura Y Dice Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Dice En Sus Pies Dice Lo Mismo Rey De Reyes Y Señor De Señores Vamos Quiero Decirte Acerca De Lo Más Importante En Tu Vida Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Jesús Dios Te Bendiga Hermano Dios Te Bendiga Dios Nos Está Llamando No Importante Quien Fuimos O Donde Estamos En Cualquier Parte De La Sociedad Que Tú Estés Y Quiero Declarar Proverbios Capítulo 10 Versículo 6 Sobre Ti Dice Que Las Bendiciones De Dios Están Sobre La Cabeza De Los Justos Alguien Lo Recibe Esta Noche Alguien Lo Recibe Esta Noche Vamos Recibe Las Bendiciones De Dios Recibe El Favor De Dios Sobre Ti Esta Noche Abraham Le Creyó A Dios Y Fue Considerado Un Justo Yo Le Voy A Decir Esta Noche Que Así Como Abraham Creemos Muchas Veces Que Estamos Ya Viejos Creemos Que Ya Dios No Nos Puede Usar Pero Esta Noche Quiero Decirte Que Si Tu Solamente Crees Lo Que Dios Dice De Ti El Va A Abrir El Mar El Va A Levantar De Los Muertos El Va A Cres Piernas El Va A Abrir Los Ojos De Los Ciegos Si Verdaderamente Crees Esta Noche Todas Las Cosas Son Posibles Todas Las Cosas Son Posibles Vamos Sueñe Conmigo Sueña Conmigo Honduras Crea Conmigo Honduras Cuantos Creen Que Es Una Nueva Temporada Nunca Más Vamos A Volver A Ser Los Mismos En El Nombre De Jesús Apláudele A El En El Nombre De Jesús Estamos Estamos En Un Tiempo Del Despertar En El Tiempo De La Gran Cosecha Pero Pero Nos Como Su Iglesia Tenemos Que Levantarnos Tu Has sido Creado Para Cambiar El Mundo Vamos Tienes Que Tener Hambre Get Hungry For The Word Of God Man Shall Not Live On Bread Alone But By Every Word Of God Come On God Spoke And The World Was Created Come On Guys I Want To Tell You The Truth One Of These Biggest The Biggest Truth That Changed My Life Quiero Compartir Con Ustedes Para Ir Concluyendo Una De La Grandes Verdades Que Cambio Mi Vida I Want To Tell You For 14 Years I Was A Pastor Por 14 Años Yo Fui Pastor On And Off In Different Churches Diferentes Iglesias But I Struggled With Sin Pero Yo Tenía Problemas Con El Pecado Todo El Tiempo Yo Intentaba Muy Fuerte Yo Intentaba Fuertemente Hacer las Cosas Bien Pero Fallaba Hace Un Año Y Medio Atrás Una Revelación Vino Sobre Mí El Misterio De Cristo Fue Revelado Hacia Mí Y Vine A La Conclusión That I Had Not Fully Died Que Yo No Había Muerto Todavía Al Hombre Viejo Jesús Dice La Semilla Tiene Que Caer A La Tierra And It Must Die So It Can Produce Fruit And It Says That Jesus In Chapter 5 Of Ephesians Y En Efesios Capítulo 5 Dice La Palabra De Dios He La Rindió Su Vida Por Su Novia Y Yo Me Di Cuenta Hace Solo Un Año Y Medio Que Nunca Había Rendido Completamente Mi Vida A Algunas Veces Mi Esposa La Cual Es Una Gran Mujer Se Llenaba De Frustración Conmigo Y Ella Decía Algo Y Inmediatamente I Would Get Angry Yo Me Enojaba Yo Me Frustrated Yo Me Frustraba Y Yo Le Decía Cosas A Ella Que La Her Que No Eran De Jesús Que No Eran Vida Lo Que Yo Estoy Diciendo Is That I Was Living Alive Que Yo Estaba Viviendo Una Vida Yo Me Ponía Sacos Y Yo Ponía Una Sonrisa En Mi Rostro Yo Iba A Iglesias Y Yo Hacía Pensar A Otros Que Yo Estaba Bien Pero La Revelación De Jesús Began To Hit Me And Change My Life Comenzó A Golpearme Y A Cambiar Mi Vida Cuando Pablo Escribió Esas Palabras Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mí Yo Comencé A Obtener Esta Revelación Y La Biblia Dice Esto Que Usted Y Yo Ya No Somos Esclavos Del Pecado Pero Eres Esclavo De La Justicia De Dios Vamos Ya No Eres Esclavo De La Adicción Ese No Eres Tú Tú Eres Libre Esta Noche Somos Libres Esta Noche Aquel Que El Hijos Libertare Será Verdaderamente Libre La Biblia Dice Que Tu Hombre Viejo Tu Vieja Naturaleza Fue Crucificada En La Cruz Del Calvario Y Que Tú Fuiste Enterrado En Bautismo Con Jesús Y Él Se Levantó Y Resucitó Into His Likeness En Su Luz You Are A New Creation If Any Man Be In Christ Si Cada Hombre Está En Cristo His Old Man His Old Nature Has Died Su Naturaleza Vieja Ha Muerto And That Thing Has Passed Away Y Eso Ha Pasado And All Things Have Be New And Todas Las Cosas Han Sido Hechas Nuevas Come on And Then I Read in Ephesians And Then I Read in Ephesians That I Was Created In Christ That I Was Created In Christ For Good Works For Good Works I Want Tell you Tonight Quiero Decirles Esta Esta Noche Iglesia Tu Has Sido Creado En Cristo Para Buenas Obras Cuantos Me Escucharon Y Mientras Mi Matrimonio Fue Sanado Y Dios Restauró La Relación Con Mi Esposa Porque Dios Comenzó A Cambiar Mi Mente La Biblia Dice Se Transformados A Través De La Renovación De Tu Mente Esta Noche En Todo Este Edificio Dios Está Renovando Tu Mente Ustedes Son Limpios En Efesios La Biblia Dice Que Ustedes Fueron Separados Que Ustedes Fueron Limpiados Santos Bendecidos Con Toda Clase De Bendición Espiritual Que Tú Estás Sentado En Lugares Celestiales En El Nombre De Jesús Yo Declaro El Manto De Jesús Sobre Ti Somos Uno Somos Muchos Miembros Pero Somos Un Solo Cuerpo Dios Está Levantando El Cuerpo De Cristo Todo Alrededor Del Mundo Tenemos Diferentes Dones Hacemos Diferentes Cosas Pero Somos El Mismo Cuerpo Un Solo Cuerpo Ustedes Son El Cuerpo De Cristo Y Dios Nos Levantando Para Poder Tener Un Cuerpo Maduro Hacernos Maduros Y que Mientras Los Días Pasen Tú Vas A Ser Testigo Del Cuerpo De Cristo Y Que El Cuerpo De Cristo Se Va A Levantar Como Nunca Antes Y La Gloria De Dios Que Está Cubriendo La Tierra Como Las Aguas Cubren El Mar Y Pedro Dijo En Los Últimos Días I Will Pour Out My Spirit On All Flesh And My Sons And My Daughters Shall Prophesy Come on Jesus Jesus Glory 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 Wow I Want To Tell You This Last Thing Lo Último Six And A Half Months Ago Hace Seis Meses Y Medio I Was Actually Post To Be Here At This Church Yo Supuestamente Tuve Que Haber Venido Aquí Dice El Hermano Hace Seis Meses Y Medio A Estar Con Ustedes I Was Watching My Little Nino Yo Estaba Cuidando A Mi Hijo Más Pequeño Estaba Ayunando Y Llorando Y Estaba Chineando Cargando A Mi Hijo Mi Bella Esposa Estaba Con Mi Hija Y Mi Otro Hijo Sie Estaba Serving Her Family Sie Estaba Sirviendo A Su Familia Y El Tiempo Había Llegado Para Que Ella Regresara A Casa Y La Hora Pasó I Knew Something Was Not Right Sentí Que Algo No And There Was A Knock Y Después Llamaron A Mi Puerta Y Yo Abrí La Puerta Y Era El Sheriff De La Policía Y Me Dijo Tengo Malas Noticias Para Ti Me Dijo Wayman Tu esposa Acaba De Tener Un Accidente En El Carro Y Tengo Que Decirte Que Ha Fallecido Y Me Dijo Tengo Otra Mala Noticia Tus Hijos También Están Malheridos Y No Sé Si Ellos Están Vivos Y En Y En Ese Momento Escuché Una Voz Y Esa Voz Fue La Voz Del Mentiroso Esa Voz Me Dijo To Go Kill Myself Ve Y Quítate La Vida Pero En Ese Mismo Momento Escuché Otra Voz Que Me Dijo Confía En Mí Así Es Que Yo Subí A La Segunda Planta Por Las Escaleras Y Me Arrodillé Y Levanté Mis Manos Y Comencé A Llorar Y Comencé A Adorar Al Señor Quiero Por Favor Que Se Pongan De Pie Jasmine Jasmine Was My Wife Name Jasmine Jasmine Se Llamaba Mi Esposa She Was So Beautiful Era Era Tan Hermosa She Was So Loyal Era Tan Leal So Faithful Era Tan Fiel Such A Great Mother Una Gran Madre Such A Good Wife Una Buena Esposa But I Just Lifted My Hands And I Levanted My Manos And I Worse 40 Years She Was School Teacher Era Maestra De Escuela Amo Amaba A Dios That Morning Esa Mañana We Sat In My Office Estuvimos En Mi Oficina And We Read the Bible Together Y Estuvimos Leyendo La Biblia Juntos We Were Reading The Song Of Solomon Together Estábamos Leyendo El Libro De Los Salmos Juntos Estábamos Hablando De Dios Quiero Declarar Sobre Ti Hoy Life Is Short La Vida Es Corta Now Jasmine Ahora Jasmine Is In Heaven Está En El Cielo Ella Conoció A Jesús Ella Está En El Mejor Lugar De Toda La Creación Pero No Sabíamos Ese Día Que Ese Sería Su Último Día En La Tierra Quiero Pedirles Por Favor Hoy Si Hoy Fuera Tu Último Día Te Irías Para El Cielo Les Amo I Care About You Ever Since That Wreck Happened My Life Has Forever Been Changed See I Left Three Beautiful Children To Come Here Because You Are Important Porque Ustedes También Son Importantes Come on And Tonight Esta Noche I Want to Invite You Quiero Invitarte To Give Your Life To Jesus No Matter Who You Are No Matter What You Been In No Importa Lo Que Has Estado En Vuelto No Matter What You No Importa Lo Que Hay Hecho I Want To Declare God Loves You Don't Know How Long You Have No Sabes Cuanto Tiempo Te Queda De Vida You Don't Know When Your Last Day Is No Sabes Cuando Será Tu Último Día Because Today Is The Salvation Of The Lord Pero Hoy Es El Día De Tu Salvación Voy A Pedirles A Las Personas Que Puedan Venir Al Frente Si Quieres Entregarle Tu Vida A Jesús Al Que Quiera Entregarle Su Vida Señor Venga Venga Aquí En Frente Corra Por Su Salvación Salga De Su Silla Y Venga Aquí En Frente Esta Noche Si Quieres Verdaderamente Entregarte A Jesús Te Voy A Pedir A Que Vengas Dale Un Aplauso Por Los Que Están Viniendo Es Una Noche De Salvación Dios Te Bendiga Ven 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 Mire al Que Tiene La Par Dígale Ven A Jesús Mire Esa Joven Como Vienen Lágrimas Al altar Ven Todos Alrededor De Este Lugar Las Almas Están Viniendo Dele Un Aplauso Al Señor Ven Ven Esta Esa 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 Ven 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 En El Nombre De Jesús Ven Él Tiene Un Plan Para Tu Vida Él Quiere Bendecirte Él Te Ama Él Quiere Darte Tanta Vida Jesús Ven Un Aplauso Esos Jóvenes Que Vienen Ahí Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Esta es Una Noche De Salvación De Milagros Aleluya Ven 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 Sin Miedo No Tengas Miedo Ven Esta Noche Dios Te Bendiga Mujer Dios Bendiga Ese Joven De Camisa Blanca Dios Bendiga Esa Niña Miren Esa Joven Viene Con Lágrimas En Sus Ojos Ven Aplauso Señor Vienen De Todos Los Rincones Hay Fiesta En Los Cielos Cuando Un Pecador Se Arrepiente Todo El Cielo Se Está Regocijando Ahora Mismo El Cielo Se Está Regocijando Ahora Mismo Ven Esta Noche Todavía Si Estás Allá Atrás Mira La Persona Que Tienes A La Par Y Asegúrate De Que Ya Tiene A Cristo En Su Corazón La Biblia Dice Que La La Vida Es Corta Estás En Un Día Y El Siguiente Día Ya No Estás Ven 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 En El Nombre De Jesús Dios Bendiga A Esas Dos Jóvenes Un Aplauso Señor Por Esa Jovencita Que Viene Aleluya Dios Bendiga A Ese Joven Ven Viene Llorando Gracias Espíritu Santo Alguien Levanta Sus Manos Y Le Adora Tengo Un Llamado Más If You're A Believer Si Tú Eres Creyente And You Haven't Been Living For Jesus Y No Has Estado Viviendo Para Jesús If You're A Believer A Child Of God Si Tú Eres Un Hijo De Dios Una Hija De Dios And You Have Not Been On Fire For Jesus I Want To Ask You To Come Voy A Pedirte Que Venga Pero Los Que Vinieron A Recibir A Cristo Muévanse A Este Costado Por Favor Los Que Vinieron Para Recibir A Cristo Primero Muévanse Para Este Costado Ahora Vengan Los Que Necesitan Oración Para Encenderse En El Espíritu Santo De Dios Sientes Que Ya Eres Salvo Pero Quieres Encenderte En El Espíritu Sal De Tu Silla Y Ven Aquí Enfrente Porque Dios Está Preparando A Su Novia Con Su Amor Con Su Fuego Con Su Pasión Él Quiere Llenarte Esta Noche Ven Todo Alrededor De Este Edificio Él Quiere Llenarte En Esta Noche Ven Ven Y Se Lleno Del Fuego De Dios Aleluya Puedo Sentir La Presencia De Dios Mientras Mientras Oraba Esta Mañana Vi La Gloria De Dios Viniendo Sobre Esta Iglesia Yo Pude Ver Una Catarata De Su Gloria Cayendo Aquí Cayendo El Río De Vida El Río De Vida Vida Esta iglesia va a enviar a muchas personas a las naciones Esta iglesia Mandará A muchos A las naciones A las naciones A las naciones A las naciones vamos, levanta tus manos y pide al Señor por el fuego levanta tus manos levanta tus manos come on, come on oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh levanta tus manos ahí está el fuego ahí está el fuego abriste el mar abriste el mar para que yo camine tu amor ha roto el temor me rescataste y hoy cantaré yo cantaré que yo camine abriste el mar para que yo camine tu amor ha roto el temor y él me rescataste y hoy cantaré yo soy y yo de Dios abriste el mar aleluya abriste el mar para que yo camine tu amor ha roto el temor y él me rescataste y hoy cantaré yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios yo soy hija de Dios yo soy hija de Dios muévete Espíritu Santo de Dios fluye Espíritu Santo de Dios salta a los enfermos haz milagros libera la opresión se va el insomnio fuera huye la enfermedad en el nombre de Jesús se desata el poder de Dios sobre este lugar abriste el mar y el otro haz libre este pueblo del temor unción de Dios fluye poder de Dios corre como río de agua viva yo soy hija de Dios abriste el mar abriste el mar aviva esta noche corra tu unción sobre este lugar corra tu espíritu sobre este lugar libera la casa salve yo soy hija de Dios abriste el mar se rompen cadenas se destruyen opresiones cae en fuerza de pecado con vidrios perdidos se rompen el espíritu de iniquidad se pudre se desata el mar se desata el poder de Dios vamos iglesia recibe esta noche recibe esta noche el poder de Dios la gloria de Dios la vida del espíritu desciende ahora tú estás aquí Señor desciende ahora tú estás aquí Señor haz milagros esta noche tú estás aquí Señor haz milagros esta noche tú estás aquí Señor por el poder de tu espíritu tú estás aquí por la fuerza de tu poder sana el enfermo tú estás aquí se va la enfermedad se pudren los yugos de opresión se rompen las cadenas declaro esta noche libertad declaro libertad en medio de tu pueblo desciende Espíritu Santo todo espíritu iniquito se va se va de tu vida se va de tu vida en el nombre de Jesús fuerzas malignas huyen aquí está y desciende el poder de Dios debemos mover la vida de Dios te adoraré desciende el poder de Dios te adoraré que tu presencia se mueva aquí estás oh sanando mi corazón fluye aquí fluye aquí esta noche te adoraré desciende aquí esta noche aquí estás debemos mover levanta tus manos Dios se está moviendo te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré milagroso milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas luz en tinieblas mi Dios así eres tú milagroso abres caminos tu luz en tinieblas aquí va este pueblo habilita este pueblo para cosas grandes en el nombre de Jesús no debemos movern te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y el milagroso, cumples promesas, luz en tinieblas. Dale el mejor de tus aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Quién vive! ¡Y a su nombre! Haga un favor, levante, usted tiene un pañuelo, levántelo, levante las banderas. Muévelo y dé un grito de júbilo a los que están contentos aquí. ¡Damos un aplauso a Dios esta noche! ¡Gracias, hermano Weyman! ¡Escúchenlo! Vamos a regalar 10 motocicletas. Que están en la parte de atrás. Los ancianos vamos a hacer la entrega al final. Pero, ¡hey! ¡No se muevan! Voy a orar. Dios Todopoderoso, que cada motocicleta que se gane esta noche, Tú guardes a los dueños. Y quebrantamos cualquier diseño del mal para hacer daño a ellos. Que estas motos sean bendición para la gente que las gane. Y prohibimos a Satanás hacer daño. En el nombre de Jesús decimos, ¡amén! ¿Quién falta que entregue boletos? Estas motos han sido donadas por el hermano Weyman. Queremos decirle gracias. ¡Gracias! Muchas gracias. ¿Alguien tiene boletos? Si no... Los primeros 10 que salgan, serán esos los que van a ser entregados. La gente que lo ganó tiene que estar aquí. Si no está aquí, lo sentimos mucho. ¡Listos! Atentos. Va a ser muy transparente. Muy transparente para los que ganen esta noche. ¡Listos! Cierre y da vueltas. Otra vuelta más. Y otra. Ok, ahí terminamos. Con ese terminamos. Otra. Otra dos vueltas más. Me va a sacar uno de aquí, de en medio, del otro lado. Ok, listo el primero. Saque el primero y premia el primero. Oliva Omar Sánchez. Está Oliva. Oliva Omar Sánchez. 33, 71, 11, 18, 85. 33, 71, 18, 85. El número boleto, 43, 84. Ah, es Orlin. No, es que esta letra, a mi respeto. Bueno, ahorita no, quien lo tenga ahí, vamos, Orlin. Vamos, vamos con el segundo. Rápido, Lee Ford. Yair Pineda, teléfono 96, 53, 96, 51. Está Yair Pineda. Si no aparece, se la perdió. Yair Pineda. Téngalo. Vamos. Si no aparece Yair Pineda, lo lamentamos, vamos a tener que presentar otro. Rápido, rápido. Es ahora. Marlon Chacón, 94, 66, 84, 15. Boleto, 11, 684. Tiene que estar aquí. Ah, muy bien, excelente, excelente. Vamos, vamos, rápido. Lilian Rivera. Boleto, 89, 66. Está Lilian Rivera. Venga, Lilian. Vamos, rápido. Tricia, enamorado. 99, 93, 57, 95. Boleto, 42, 91. ¿Dónde está Tricia? Si no lo vamos a lamentar mucho. Vamos, rápido. No, muévalo, muévalo. Ah, ok. Jonathan Gómez. 51, 12. Ah, es el hijo de José Antonio. Qué barbaridad. ¿Dónde está Jonathan? Si no está, se lo perdió Gómez. Lo sentimos mucho. Vamos, vamos, más. Rápido, rápido. Edwin Aarón, 13, 0, 58, boleto. ¿Dónde está Edwin? Teléfono 97, 65, 96, 23. Bueno, lo lamentamos. Vamos. Bueno, solo hay tres que están aquí. Roberto Perdomo. Boleto 73, 21. Bueno, lo siento mucho. Rápido. 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 Carlos Sanchel, 55, 97. Ahí está, doctora, ya está. Carlos Mondragón, 141, 88. Carlos Mondragón, ¿dónde está? Mira, ¿cuántos, cuántos? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Seis. Este es el siete. Rosa del Carmen Perdomo, 14, 277. Wow. Wilmer Funes, 60, 41. ¿Dónde está Wilmer? Allá viene Wilmer. ¿Dónde está Wilmer? Y que esta letra, pero parece que dice Sinclair Federico Serrano, 14, 648, 96, 99, 83, 54. ¿Está? Sinclair, mire cómo dice, porque esa letra está, parece en árabe. 14, 648 el número, saque otro, dele vuelta y sáqueme otro. ¿Tienes el boleto? ¿Cómo te llamas? Ah, o sea, que no se vi. ¿Ah? ¿Qué? No. Corrobórenlo para que no vayamos a... Estaba dormido, hijo. Y el último. Douglas Domínguez. 90, 80. ¿Dónde está Douglas? Bueno, Douglas, te esperamos aquí. Ha sido un placer que Dios bendiga al pueblo. Ahí está Douglas. De celebraciones. Te esperamos en nuestra próxima reunión en el Ministerio Internacional de Cosecha. Gracias. Gracias. Gracias.